En las pantallas de Vivi haciendo nuestro show después del late, tenemos a la doctora Patricia Carvache con nosotra que le vamos a dar un aplauso. Porque en este espacio de Dentimagen generalmente hablamos de cosas que la gente no sabe. Ahora estamos en el mes de la ortodoncia, Dentimagen tiene una promoción imperdible, pero queremos saber ciertas preguntas que nosotros como padres muchas veces no hacemos y queremos saber las respuestas. Por ejemplo, doctora, ¿por dónde quiere comenzar usted? No, no, yo creo que es importante reconocer que a nosotros nos llegan muchos mails en el sentido de que si bien uno habla de ortodoncia, que es alineación de los dientes, de devolver una funcionalidad a los dientes, pero siempre llegan preguntas recurrentes en cuanto duele, para todas las edades, que tengo que comer, ¿qué es el metálogo? ¿Cuándo uno se entera o se sabe que su hijo, esos dientes no vienen bien alineados? ¿A qué edad más o menos? ¿Tiene un rango entre 2 y 15? No, inclusive yo diría de chico, hay unos espacios que se llaman los espacios primates en los niños de 6, 7 años que debe existir entre el lateral y el central. A veces esos espacios no existen. Entonces uno ya dice, oh, de pronto no va a tener el espacio suficiente y puede empezar a intervenir de la manera con ortopedia, que es la paratología removible. También cuando el niño, uno nota que tiene sus dientes, le están erupcionando, le están saliendo y se encuentran bastante apiñados y no tienen espacio. ¿Los primeros? Sí, los segundos. Los segundos. Empiezan a erupcionar desde los 6 hasta los 12 años. Ya. Entonces no siempre los dientes erupcionan o uno cree que siempre la erupción es en una sola edad. No, son secuencias de edad, tiempos de edad. Si los primeros dientes del niño, del bebé, vienen de manera así como... Chueco. Chueco. Mira, por la fuera. ¿Quiere decir eso que los segundos dientes, los definitivos, van a venir de la misma manera o no es decidido? Mira, casi, casi, por eso te decía, los primeros dientes, los temporales, siempre tienen unos espacios que se llaman entre el lateral y el central, entre la paletita central y la otra, el que les sigue, hay un espacio que los papás dicen, ¿por qué los tienen separados? Ideal que los tengan separados. Que los tengan, pero cuando son chiquillitos, cuando son niños, porque quiere decir que va a tener el espacio y van a tener sí. El diente más grande. Pero si están más juntitos, seguramente ya uno puede revelar que va a tener un problema de tipo que puede solucionarse sin llegar de pronto a los freíos con ortopedia. ¿Ves? Ya. Con aparatología removible desde los 6, 7, 8, 12 años. Y le vas a evitar un tratamiento posterior de pronto más largo, no quiere decir que de pronto le evitemos la ortodoncia. Puede que la, pero a veces, estos aparatos ortopédicos lo que hacen es ensanchar un poquito más el hueso, darle la posibilidad de que los dientes puedan salir en el orden que necesitamos. Yo le pregunto, doctora, porque mi hijo que tiene dos años y unos meses, tiene los dientes perfectamente, los primeros dientes perfectos. Pero yo siempre converso con mi mujer y le digo que eso no tiene nada que ver con sus dientes definitivos. ¿Por qué? Porque los tamaños me imagino que cambian. Sí. Y uno no puede estar tranquilo, me imagino que al ver eso, por eso quiero sacar ese mito. A ver, los dientes de leche siempre son importantes para tener unos buenos dientes permanentes, partamos de allí. Porque si yo no cuido los dientes porque sé que se van a caer, entonces los descuido y es cuando no los cepillan, cuando les permiten la entrada de caries. Y resulta que ahí los dientes tendrían que sacarse en un tiempo que no es el adecuado y ahí es cuando los dientes, al no tener una guía, van a salir por otro lado los permanentes. De modo que partamos de que son importantes de que se cuiden, se mantenga. Que no van a ser el mismo color, no, no va a ser el mismo color. Que no van a ser el mismo tamaño, son blanquitos. El color se hereda, el tamaño se hereda, la forma se hereda así como el color de los ojos y el color del cabello. Entonces si yo veo que mi hijo ya viene con unos dientes, unas paletas bien grandes, que pronto su estructura ósea no le va a... De acuerdo con los dientes, hay niños que tienen los dientes más grandes que la cara, o sea... Eso sí que es raro, ¿ah? Eso es lo que pasa, ¿eh? El niño diente. Explíquese. A mí me pensó que cuando cambié los dientes... Pero no va claro, que no va proporcional, es un chiste, no va proporcional. Yo tengo los dientes muy grandes, entonces cuando cambié los dientes de leche por lo definitivo, me quedo la ensalada en la boca, obvio. Tenía los dientes que toman. O sea, es importante entonces que si el niño tiene los dientes muy juntitos cuando son de leche, fijarse y llevar la evaluación porque claramente el diente que le va a seguir va a ser más grande. Aparte que la herencia se hereda, si el papá tiene un poquito los dientes o las paletas más grandes o la mamá, siempre va a haber una herencia que predomina. Entonces va a tenerlo más grande. Entonces ya el niño erupciones empezamos a ver que no están bien posicionados, que el niño de pronto lo que tú dices, no hay una armonía en cuanto a maxilar con la parte dental. Entonces ya podemos consultar, podemos consultar desde el tipo a la odontopediatra, la odontopediatra hace la interconsulta con el ortodoncista ortopedista y le puede generar de pronto una solución del problema. Un poco más rápida y en el momento adecuado. Y en el momento de preguntas recurrentes también está la del dolor. O sea, ¿qué quiere que le diga, doctora? El asunto duele. Sobre todo cuando uno va a que le pegan su apretada. No, mira. Ah, y uno se acuerda de eso y como que me llega a oler, pero todo. El dolor se genera cuando se instalan inicialmente los brackets, sí, duele uno, dos, tres días. De pronto uno puede morder dos, tres días. Uno manda analgésicos para que mejoren. Pero eso te voy a preguntar, ¿existe eso? Sí, 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 obvio mandamos el analgésico. Pero el dolor existe, obvio porque te están apretando los dientes, te van a generar unos movimientos. Un manejo del dolor. Y se maneja el dolor. Aquí nuestra enfermera. Doctora, tengo una pregunta, pero por ejemplo, ya, si yo a mi hijo de seis años le pongo frenillo, es verdad que a los 18 años los dientes tienen memoria y vuelven también a volver a sus posiciones iniciales, pero tiende a volver a un poquito a enchuecarse los dientes. Lo que pasa es que... Eso es como un mito porque yo siento que hay mucha gente que ha usado frenillo, hoy en día de nuevo vuelve a tener como las paletitas encima una a la otra. Mira, los niños de seis, siete años lo que estamos haciendo es ponerle ortopedia generalmente, son aparatos removibles. Ya, ¿cuándo es recomendable la ortodoncia? Cuando ellos han terminado de erupcionar todos sus dientes permanentes, ¿cierto? Entonces, antes de eso utilizamos ortopedia. Ya, una vez que inicia la ortodoncia, que es entre los 12, 13 años, que se ha terminado de erupcionar, que es como la parte donde todos andan con un braque de colores, como nos lo piden a nosotros en esta imagen. Y andan... Entonces, ahí ellos se hace la ortodoncia, pero ¿qué es lo básico de la ortodoncia cuando se termina? Poner los retenedores o la contención que se necesita para que no se generen después esos movimientos que tú dices. ¿Usted sabe, doctora? Pero se olvidan de la contención. ¿Usted sabe, doctora, que yo tengo la contención hace 12 años? Con respecto a eso, nunca me la he quitado. Yo creo que usted no tiene contención. Nunca me he quitado la contención porque he visitado dentista y me dicen que mis dientes pueden volver a enchocar. Sí, tienen memoria, pero ya después de 12 años te la puedes quitar. Pero con respecto a eso, hay que dejársela siempre en la barrita que dejan atrás y además usar esa plaga que te dejan para la noche algunos dentistas o es una u la otra. Te ponen diferente. Hay una plaga que se pone superior que es con la barrita que tú dices que es lateral y a veces el inferior se pone fija. Entonces, depende de cada caso, depende de lo que tu especialista decida, qué es lo mejor para ti y cómo se haya comportado el movimiento de tus dientes en el tiempo. Pero sí recomiendo dejar las barras entonces. O sea, siempre es importante tener los retenedores y las contenciones porque los dientes tienen memoria y ellos tienden a buscar otra vez. Aparte que tienen que acomodarse a la nueva estructura que han tomado. Entonces, ahora, lo que hablábamos del dolor siempre va a doler. Y en el movimiento del primer día, un poquito. Y de hecho, la gente sale a comer algo y no va a poder morder igual porque se están generando movimientos. Pero el beneficio siempre es buenísimo. Pero es buenísimo. Exacto. Uno se imagina que es carísimo, pero no es tan caro. Porque, bueno, estábamos viendo la promoción que es para los clientes de Fonasa, pero también hay una promoción para que no tenga ese beneficio. Igual estamos en el mes de la ortodoncia. Hemos hecho algo exclusivo para los clientes, los que tienen Fonasa. Pero también podemos decir que en Dentimagen le generamos, como es la solución económica a su problema dental, una excelente promoción que también es de 139,990 al pie y cuotas de 29,990. Lo que pasa es que hicimos, siempre hemos tenido y siempre Fonasa, como tenemos los niños, el bono Fonasa también, muchos adolescentes pasados del tema o gente adulta que Fonasa quería tener como algo especial. Entonces le creamos algo especial para ellos y es en este mes, que es que tienen que aprovechar de 119,990 y cuotas de 24,990. Está buenísimo. Pero Fonasa, ¿qué nivel? ¿Todos los niveles Fonasa? Todos los niveles. Ya, perfecto. ¿Cuánto dura un tratamiento ortodoncito? O sea, son dos. Duele, dale. Pero ¿cuánto tiempo dura en promedio? Mira, puede durar de un año, 24 meses y depende de la complejidad o 36 meses en el evento que tengas que hacer algún tipo de, que tenga complejidad mandibular o algo. Ahora, hay que diferenciar cuando es dental y cuando es mandibular porque a veces se necesita cirugías. Hay gente que tiene los dientes muy chuegos. Cirugías. Los dientes, doctora, como si me lo hubiesen tirado. Como, toma, atájalo. Doctora, para la... Importante es la constancia también, ¿no? Que la gente sea constante con el tratamiento porque en el fondo eso impide un avance, un retroceso. Los niños generalmente les cuesta porque se aburren un poquitín. Se aburren y ¿sabes lo que hacen? Se empiezan a sacar los brackets. Yo aburría cuando chica me empezaba a tiroñar los brackets y de repente... No, pero mira que se hace. Eso no se debe hacer. Eso es lo que no tienen que hacer. Es ocasión a daño porque lo que dice la chiquilla acá es muy cierto. Si yo no hice un tratamiento de ortodoncito, tengo que ser consecuente e ir cada mes a mi control. Porque si yo abandono la ortodoncia, estoy ligada, estoy con una aparatología fija y no tengo ni cómo cepillarme, no he hecho movimientos, me estoy haciendo peor daño al no generar... María Ignacia tiene una pregunta, doctora. Doctora, para la gente que nos está viendo en casa hoy día, que tienen más de un niño quizás, ¿alguna da recomendable que usted les daría para que lleven a los niños para hacerse el tratamiento? No, mira, lo que dije hace un rato, igual, 6, 7 años hay que estarlo llevando para observar cómo está su crecimiento óseo en relación a sus dientes. Y para iniciar, terminar su erupción entre los 11 y 12 años, hay que mirar cómo está para iniciar la ortodoncia. Le vamos a dar un aplauso a la doctora. Cualquier información usted sabe, dentimagen.cl o llamándonos al 24105500, la solución económica a su problema dental. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Así que comiendo lo mismo porque está estupenda. Aparte tiene una buena dentadura, tiene un bonito, bonito, bonito físico. Gracias. Gracias, chiquilla. Ustedes también. Muchas gracias. Se pasaron. Buenas noches, gracias por la sintonía.